poder ser quien realmente eres es la mejor definición de la libertad y es que cuando tú no tienes que pretender ser una persona y tú eres auténtico eres tú no hay que estar mintiendo alrededor de lo que tú eres uno se siente libre tienes que estar ocultando tus actividades en esas cosas no caes en el espantojupismo lo que dice esa frase sí básicamente además yo también la relacionaría con el que el que trabaja en lo que le gusta y que pagaría por hacer lo que está haciendo es el colmo de la felicidad bueno aquí en Barranquilla eso aplica mucho para y de la libertad también aplica para nuestro gremio totalmente aquí toca en muchos casos pagar para trabajar totalmente pagar un espacio para poder hacer periodismo así es y que te den la oportunidad desde el primer día en hablar en un micrófono la verdad es una sensación espectacular así es para que Guti cayó en un paracaídas y cayó en una suite oye pero es que yo te digo una cosa yo te digo una cosa eso de todos modos ser tú mismo con el tiempo uno va perfilando porque cuando eres joven de alguna manera quieres demostrar a la gente quién eres tú no solo eso pero cuando eres joven todavía estás bajo la influencia de tu familia de tu familia o sea hay ciertos factores ahí todavía estás descubriendo quizás las las barreras entre tú y tu entorno y tu comunidad también eso puede influir bastante hay gente que se mete unos cuentos porque se lo dijo sus padres o un hermano o un primo y deciden toda su vida basado en basado en ese cuento basado en el cuento de otras personas yo creo que es importante buscar lo que a uno le gusta ser auténtico la gente auténtica siempre sobresale es Gracias por ver el video.